Bueno, vamos a ir arrancando, le vamos a hacer una limpieza a este motor, quieren algo superficial, no quieren algo tan a fondo, le hacemos algo superficial. Después vamos a limpiar los paneles de puerta, las butacas, me dijeron que no. Vamos a limpiar acá atrás el piso, vamos a limpiar los pisos acá atrás, y después les muestro cómo queda. Vamos a hacerle los paneles de puerta, viste, eso del roce, viste, cuando vos rozás con el codo, con la mano, para abrir, para los comandos, llevá la mano ahí, y vamos a sacar toda esa. Después les muestro cómo queda. Bueno, mirá, acá ya quedó todo pronto, ahora que no me enfoca. Ahí, ¿te acordás cómo estaba todo esto? Bueno, ya quedó pronto. Bueno, seguimos con esta otra puertita, miren acá, ¿ven eso ahí? Es la suciedad. La idea es dejarlo bien legrito. Vamos a ver cómo, ya les muestro cómo queda. ¿Ven la mugre? Esa es mugre, apenas le toco la uña. ¿Ves? Bueno, a este le vamos a hacer una limpieza, pero no le vamos a hacer a fondo, le vamos a hacer algo medio leve ahí, una cosa leve. ¿Viste? Acá arriba, sí, capaz que sí, lo vamos a hacer a fondo. Acá le vamos a hacer una cosa medio leve ahí. Y en un rato, les muestro a ver cómo... Bueno, primero acá le vamos a dar aire, abundante aire. Después que le dimos abundante aire ahí, le seguimos dando aire al motor. Acá, esto acá arriba, lo aspiramos todo. Eso no lo mojen nunca con la hidro, nada. Eso le pueden pasar un trapito húmedo y ya, queda pronto. También lo que pueden hacer es sacarle las grampitas, ¿viste? Todas las grampitas y ponerle, pasarle la máquina limpia tapizado. Pero nunca lo mojen porque se infle y se cae. Primero lo que hacemos, le damos un poco de aire, tabulando. Bueno, acá le dimos pincel por todos lados, le fuimos dando pincel, 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 todo ahí, todo ahí. Por todos lados le fuimos dando pincel. Después que le dimos pincel a todo, aquello, eso lo aspiramos todo. Y después le dimos aire, sopleteamos todo aire, aire. Y ahora le voy a dar... Ahora después les muestro lo que voy a dar. Acá, el motor Nissan, un M4R. Acelerado porque está frío con la toma. Ahora va a empezar a bajar. Hice una limpieza básica de motor. Una limpieza básica. Bueno, este panel de puerta quedó pronto. Este otro también. ¿Se acuerdan cómo estaba? Eso que parece ahí que estaba sucio es la tela que estaba rugada. El piso. Que lo tenemos secando. ¿Se acuerdan cómo estaba el piso? Ahí va quedando. Bueno, liquidando este auto. Recuerden que le hicimos una limpieza de motor superficial. No fue una cosa fondo ni nada del otro mundo. Fue una cosa... Le limpiamos también los paneles de puerta. Así quedaron. Limpiamos acá que tenía las manchas. ¿Se acuerdan las manchas que tenía ahí? Bueno, y limpiamos los otros paneles.